Me voy Para olvidar Que perdí tu amor Me voy Como la tarde Se abraza del sol Mares inmensos De pena Tendré que cruzar Y a otra Playa serena Tendré que llegar Tu amor Dentro de mi alma Formó tempestad Así Como las Olas Curiosas Del mar Tal vez Cuando mañana Te pueda Olvidar Blancas Gaviotas De nieve Me irán A esperar Y llorando Me alejé Con un recuerdo En mi mente Por tu amor Dulce mujer Que tú dijiste Tenerme Una lágrima Rodó Por mi triste Mejía Y el recuerdo De tu amor Que hace sufrir A mi vida Una lágrima Y un recuerdo Que por vida Llevaré Por tu culpa Traicionera De gay Falsía Mujer Es la historia De siempre De un amor Que se fue Y yo espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás Es la historia De siempre De un amor Que se fue Y yo espero Y yo espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla La cama